¿Quién te está buscando, Marla? ¿Quién? Tiago, tienes un contrato. Eres tu verdadero amor. Tengo muchos tres años. Te necesito. Pero te lo voy a decir a vos. Marla, no puedo vivir sin vos. No se me falta el aire, ¿no? No sé de dónde sacar fuerzas. ¿Yo te amo? ¿La llave? Sí. Sí, la llave que me regalaste vos. No me dejé sin la suerte de tus recuerdos. Volver para encontrarte, volver para sentirte. Volver para besarte. A veces perder el control es la única manera de ganar libertad. En itís... Volver para esos trucos. Volver para conseguir... No me dejé sin.